buenos días chicos y chicas que tal estáis vamos a ver de martes bueno vamos a ver lo que vamos a hacer de comer venga que lo enseño voy a hacer bombas de queso vale bombas de queso mira tengo estas patatitas que me quedaron el otro día que están las compré yo ya cocidas y las voy a gastar para las bombas de queso vale esas patatitas las vamos a aplastar con el aplastador para hacer un puré le echamos pimienta y le echamos aceite y sal bueno sale pimienta y el aceite me da igual ahí en el puré le echamos el huevo le echamos maicena como las cabras siempre está de adorno en mi zapatito para el tema y le echamos tengo aquí mozarella para gastar y voy a echarle también de estos otros vale venga todo esto lo hacemos una buena pasta una buena pasta vale con todo hacemos bolitas en principio pues aplastamos hacemos bolitas y luego las freímos venga luego cuando tenga preparar las bolitas hacemos el vídeo país friéndolas venga chao chao